Reino Unido recomendó a los alérgicos severos a ingerir fármacos y alimentos y no aplicarse la vacuna de Pfizer tras una reacción en dos pacientes. Por su lado, Rusia presentó la EpiVa Corona, una nueva vacuna que inmunizaría por seis meses. Los responsables del Servicio de Sanidad Pública británico advirtieron este miércoles de que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna contra el COVID desarrollada por Pfizer-BioNTech. La advertencia se produjo después de que dos trabajadores, que estuvieron entre los primeros en recibir la vacuna el martes, sufrieran reacciones alérgicas y necesitaran tratamiento. El martes, cinco mil habitantes del Reino Unido se convirtieron en los primeros del mundo occidental en recibir una vacuna contra el COVID. Fueron inyectados a lo largo del día en cincuenta hospitales, que ya cuentan con las primeras ochocientas mil dosis. Se espera que lleguen al país cuatro millones más antes de que acabe el mes, y así poder vacunar a cuatrocientas mil personas más. Otro país en recibir el primer cargamento de estas vacunas fue Israel. Durante la prueba piloto llegaron unas mil dosis, y se realizó para asegurar que la logística del traslado fuera segura y sin complicaciones. Entre mañana y pasado se espera la llegada de otras quinientas mil dosis, y la próxima semana de otro millón. Rusia, por su parte, ha enviado a la OMS la documentación de la segunda vacuna contra el coronavirus registrada en el país, la epivacorona. Según sus creadores, la vacuna garantiza inmunidad al menos durante seis meses, y puede ser administrada en varias ocasiones. El país ya ha vacunado a más de cuatro mil personas con su Sputnik V, mientras que Emiratos Árabes Unidos registró la vacuna de Sinopharm, con una eficacia del ochenta y seis por ciento. México también ha anunciado que a finales de diciembre empezará el proceso de vacunación. En cuanto llegue al país el primer lote de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech. Pamela Montilla, TC Televisión.